Este es el sorteo 20-09 Dorado Noche para hoy domingo 21 de enero. Supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización a apostadores. Mucha suerte en Bogotá y Cundinamarca. Descárgala, paga todo, regístrate, recarga y juega chance. Maxi chance, super chance, chance millonario o paga millonario. Y dale un chance a tus sueños ganadores atentos. Dorado Noche, su número es 6, 3, 2, 7. Verifiquemos ganadores, 6, 3, 2, 7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana jugaron chance legal. Felicitaciones, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo es para ti, para mí y para todos. Feliz noche.